¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Cuéntese! 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 ¡Mi castillero lo tiene! ¡No sé dónde! ¡Ayotamos! ¡Ayotamos! ¿Dónde? ¡Señor! ¡Cuéntese! ¡Fuerto! 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 ¡No sé dónde salen! ¡Habla! ¡Habla! ¡¿Qué onda? ¡¿Y quién? ¡No! ¡No es más típico! ¡Vamos, vamos, vamos! Por favor, te asustas y el tío va a decir algo más cerca. No te vienes el parámetro también. Por favor, gracias. Muchas gracias. ¿Están ya hecho, vea? Tus amigos. Once en punto de la noche. Santiago Apóstol sale en procesión vistiendo ahora un traje verde militar. Es un traje verde militar que viste Santiago Apóstol luego de haber sido cambiado. Y el recorrido de una hora de esta noche arranca en estos momentos. Santiago Apóstol será trasladado hacia la capilla. Su capilla que se ubica en el barrio de Guayas para recibir las cero cero horas del 25 de julio de 2023. Su día jubilar, su día central de Santiago Apóstol de Pausa. Y si te bene, tú eres hijo. Y si te vale. Y si te ha visto, un esmeral. Y si te gusta, un esmeral. Y si te dice, un esmeral. Y si te gusta, un esmeral. Y si te lo ha visto, un esmeral. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Podemos ver el mal humano Acompañado de la banda típica También del arpa y violín Que es característico de la sierra Y la banda orquesta Podemos ver con la virtud de gente que va acompañando Los Carbontes, los Salpérez y es allá Allá a lo lejos vemos la luz Donde tenemos que llegar a la capilla del apóstol San Santiago ¡Gracias! 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 Y así es como se vive en la víspera Para la invención de Santiago Apóstol De pausa Con sus fieles devotos Podemos ver El rosario de Sirios Que adornan el camino ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos otra vez? ¡Aquí se me ha producido! Jury Walter Maldiviesto Hola Una emoción tan grande estar pasando este cargo Si, es una noche bastante emotiva para nosotros Hemos cumplido lo que nos acabamos prometido el año pasado Y espero que haya sido el agrado de toda la gente Y sobre todo con mucha fe al Patrón Santiago Que bueno, transmitiendo aquí para Radio Pauz en la noticia Ah, si Gracias Aquí vemos a todos los Ahora vuelve el conductor Abraza Abraza Si, que con esto es con un telecomunicismo Suenan las melodías De la marcha Del apóstol Santiago En banda típica En arpa y violín Perdón Marcha tradicional de Santiago Apóstol En arpa y violín Del apóstol Santiago de Santiago Apóstol Gracias por ver el video. 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 Seguimos en este recorrido procesional de Santiago Apóstol, desde la iglesia Matriz de Pausa, hacia la capilla. Esta vez con el acompañamiento de la banda San Antonio de Pausa. ¡Gracias! 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 30 minutos casi de este recorrido procesional de Santiago Apóstol 11 y 28 de la noche estamos por llegar a la parte intermedia de este recorrido Santiago Apóstol tiene que llegar a la puerta de su papilla exactamente a las 11 y 59 de esta noche a las 00 horas del 25 de julio Santiago Apóstol tiene que recibir su cumpleaños en su papilla tradición del pueblo pausino debido a grandes fiestas patronales en honor a Santiago Apóstol y de Paiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 Para poder ver a la distancia el arribo de Santiago Apóstol a su capilla. ¡Gracias! 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 Esto está bien caliente, ¿ok? Sí, eso está perfecto para mi grande. ¡Salud contigo mayordomo! ¡Salud contigo mayordomo! ¡Yo no soy mayordomo! ¡Mi hermana es la mayordomo! ¡Ya recae en ti también! ¡Estás afónico! ¡Estás afónico! ¡Mucho hablar! ¡Ya veo! ¡Y mucha cerveza! ¡Positivo! ¡Ese quemadito! ¡Es un quemadito aliviador! ¡Efectivo! ¡El bendito quemado! ¡Ya estamos llegando a nuestra capilla! ¡Sin embargo Santiago Apóstol está a mitad de cuadra! Vamos a hacer un acercamiento. Un acercamiento... Para que en la distancia... vean como... Santiago Apóstol llega a su capilla, sus devotos se han encargado de adornar toda esta cuadra para el viejito Santiago, que en hombros sale en procesión. Bueno, recordarles que antes de las 12 de la noche, antes de las 00 horas del 25 de julio, Apóstol Santiago tiene que estar tocando suelo de su capilla. Estamos a escasos 5 minutos y ya va media cuarta. Y ya va media cuarta. Regresa lo involucrado. Gracias. 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 Es la serenata con la banda orquesta a nuestro viejito santiago en las 00 horas El 25 de julio La banda de hoy está un poco lejos La banda de hoy está más cerca de Santiago Hay bombardas multicolores Para nuestro viejito Santiago Se acerca la banda Una serenata de cumpleaños para el apóstol Santiago El arranque de su día jubilado El 25 de julio, el 223 Y así lo sé el apóstol Santiago El pausa Apreciar el rostro de nuestro viejito Santiago Con este acercamiento que vamos a hacer para él Ponlos al ritmo, al ritmo, al ritmo Como le hacen bailar su serenata Santiago Apóstol En las 00 horas del 25 de julio, reiteramos Su huairito, su huairito Su huairito, que baile, que baile, que baile ¡Bravo! 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 La gente le canta al Jato Ferri y a Santiago Acosto. 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 Jato Ferri y a Santiago Acosto.